La obesidad es la gran pandemia del siglo XXI. Es difícil hacerse una idea de hasta qué punto está afectando a la humanidad. Baste decir que en 1975 había 100 millones de obesos en el mundo y ahora se estima que hay 700 millones de obesos. Y el estudio de la carga global de enfermedad le adjudica a la obesidad 4 millones de muertes al año. Por lo tanto, es fundamental quitarse esos kilos de más. La pandemia de coronavirus va a pasar a la historia, probablemente dentro de seis meses, un año, pero la de la obesidad está para quedarse aquí. La obesidad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual. Hay muchas cosas que podemos hacer de manera más o menos sencilla. Por ejemplo, podemos planificar unos menús que sean correctos para toda la semana, que contengan ingredientes que sean realmente saludables, dejando de lado los azúcares refinados, las grasas que no son adecuadas, todos aquellos productos ultraprocesados que realmente no nos están aportando nutrientes, sino simplemente kilocalorías vacías. Si yo un día me los salto, realmente no va a pasar nada. Lo importante no es lo que hago un día, sino lo que hago los 365 días del año. Conseguir un peso saludable es la consecuencia de una correcta alimentación, de qué como y cómo como. Por eso es tan importante corregir estos hábitos que hemos adquirido durante la pandemia y durante el confinamiento, como un mayor consumo de alcohol, de harinas refinadas o incluso de snacks. Volver a la alimentación vegetal, a los alimentos frescos de temporada, incluso de cercanía, y volver a darle la importancia a las legumbres que tiene, incluso incluyéndolas en el desayuno. Estas van a ser las claves para conseguir nuestro objetivo. Para tener una vida saludable es muy importante ser consciente en qué punto te encuentras. ¿Te sientes bien? ¿Tienes dolores? ¿Quieres tener un buen presente y un buen futuro, sobre todo? Pues tienes que ser consciente que el cuerpo y la mente se tienen que entrenar de una forma estructurada y equilibrada, trabajando la fuerza, la capacidad cardiovascular y la flexibilidad. Y, evidentemente, con una buena alimentación para complementar esa vida saludable. Si no te enganchas es porque no te has motivado aún. Tienes que encontrar esa motivación. Y si estás en un bucle, como llamo yo, del bucle del sofá, tienes que salir de ahí y entender que tu cuerpo y tu mente lo necesitan para evitar problemas, enfermedades, lesiones. Así que no hay excusas, todos a cuidarse y tu reunión más importante es contigo mismo. Cuídate, cuide tu mente y cuide tu cuerpo. Cuide tu mente y cuide tu cuerpo.